La cantante Faye vuelve al mundo del espectáculo con un nuevo disco y aclarando escándalos. La intérprete mexicana que ha sido invitada este año como jurado al Festival de Viña del Mar en Chile conversó en exclusiva con Elliot Sainz en la Ciudad de México. Luego de conquistar un lugar importante en el espectáculo latino, la cantante Faye se alejó de los estudios de grabación y los escenarios y en exclusiva nos comentó cuál fue la razón de esa pausa. Ya por ahí de hace unos dos años y medio, tres, ya un poquito más de hecho, no, casi cuatro, sale Vértigo, un disco, el disco pasado, que bueno, viene justo acompañado de una cuestión en mi cabeza muy confundida. ¿Por qué? Porque iba muy mal en mi cuestión personal, en mi relación personal, habíamos tronado como manager y artista, luego como pareja, luego que la disquera, termino con la disquera que llevaba desde que empecé a comer de naranja. Toda mi vida se desacomodó al saber lo que es eso. Conocida también como la Britney Spears Latina, Faye ahora está de regreso con nuevos bríos y presenta un nuevo material discográfico con el que pretende dejar en el pasado los escándalos y solidificar su carrera. En la Ciudad de México, Elliot Sainz, Univisión. Fernando Faye, que fue sumamente popular a mediados de los años 90, nos alegra ver que está de vuelta. Mucho más madura ahora, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a ver ahora cuál es la temática de sus canciones, ¿no? Porque no creo que pueda ser la misma fe. Va a ser muy interesante. Sí, habrá que ver.